bueno buenas noches hoy es 8 de marzo viernes 8 de marzo del 2019 así se ve la autopista desde mi casa una que otra persona por ahí esto es toda la oscuridad voy a entrar a mi casa un momentico para que vean del otro lado esta es la otra ventana ahí se está estacionando un carro total y completa oscuridad sin internet sin celular sin teléfono sin nada ahí va un carro ahí va otro en la avenida yo dije que era vamos a hacer que era pero ahí estaba corriendo el parque lo caidazo lo dije prepara el parque que vamos a hacer la cosa